Hola, bienvenidos nuevamente a este video tutorial en el que les voy a enseñar en esta ocasión a realizar una estrella navideña con papel de cartón reciclado en tan solo 5 minutos y no van a gastar más que solamente 15 pesos por hacer una estrella que la verdad va a lucir espectacular en donde lo pongan en su casa. Amigos, iniciamos con este tutorial. Amigas y amigos, como ya les comenté en este tutorial, la estrella lo pueden hacer ustedes en tan solo 5 minutos. Este video pues no va a durar 5 minutos, va a durar un poquito más porque les voy a ir explicando paso por paso como lo deben de hacer. Pero ya que ustedes hayan visto el video, esta estrella lo pueden hacer en tan solo 5 minutos y gastando solamente 15 pesos mexicanos, que en dólares, ¿cuánto sería? Un dólar amigos, casi un dólar. Entonces, ahí les va los materiales que vamos a utilizar. Vamos a iniciar entonces amigos con esta manualidad y lo primero que vamos a necesitar serán estas bolsas recicladas de cartón. Vamos a comprar 11 bolsas. ¿Qué medidas son estas? Estas son unas bolsas medianas, así las considero yo para ser una estrella de tamaño mediano. Lo voy a medir para que ustedes vean las medidas que trae. Esta bolsita trae de medida 24 centímetros de largo, mientras de ancho trae 10 centímetros. Esta estrella lo voy a realizar en tres medidas diferentes. Esta es la medida mediana. La pequeña es esta, que mide 17.5 de largo y tiene de ancho 7.5 centímetros. Y otra medida con la que lo voy a hacer es con esta medida que es mucho más grande. Tiene de largo 26 centímetros y tiene de ancho 13 centímetros. Entonces, así pueden buscarlos ustedes estas bolsitas con esas medidas para que sepan de qué tamaño les va a quedar. Vamos a trabajar con las bolsitas medianas. Si ustedes quieren hacer una estrella mucho más grande, adelante, no hay ningún problema. Entonces vamos a adquirir 11 bolsas. Ahí tenemos nuestras 11 bolsas. Vamos a poner nuestra bolsita, la parte que está sellada hacia arriba y la parte donde se abre hacia abajo. Vamos a colocarla ahí y vamos a empezar a calentar nuestra pistola de silicón para agregarle silicón aquí arriba y una línea hacia abajo en el centro. Eso lo vamos a hacer con cada una de estas bolsas hasta que peguemos las 11 bolsitas. Vamos a verlo en cámara rápida. Terminamos de pegar las 11 bolsitas con nuestro silicón. Nos quedó bien pegadito. Estas bolsas también les llaman bolsas para palomitas, así que también lo pueden encontrar así. Ahora lo que sigue, vamos a pintar unas líneas para darle una forma que al momento que abramos nuestra estrella se va a ver espectacular. Estas formas lo vamos a pintar con un lapicero o un lápiz. ¿Por qué no con plumón? Porque el plumón hace una línea más gruesa y lo que puede provocar es que cuando recortemos quede parte del plumón pintado en nuestra estrella. Entonces vamos a evitar eso. Por lo tanto, vamos a utilizar el lapicero. Vamos a hacer una línea de la mitad de abajo a la mitad de un lado, o sea de acá para acá, pero no vamos a iniciar en el centro, sino que vamos a dejar un centímetro o medio centímetro. Y vamos a hacer una línea. Y de otro lado vamos a volver a dibujar lo mismo y que se vaya pareciendo a la del otro lado. Un poco parecido, no importa si no nos sale igual. Podemos corregir. Podemos hacer esa corrección porque esta parte, amigos, que estoy rayando ahorita, se va a ir a la basura. Entonces podemos corregir si no nos sale bien a la primera nuestra línea. Ya tenemos esas dos líneas principales. Ahora vamos a hacer otras líneas. Aquí, esas sí son un poquito más delicadas. Así. Igual, el otro lado, tratando de que sean lo más parecidas posibles. Se dan cuenta, uno está más grande, otro está más pequeño, pero este pequeño todavía le podemos dar un retoque. Igual, no importa esta parte porque eso lo vamos a cortar. Entonces, amigos, nos quedaría así, se ve feo, ¿verdad? Pero no se preocupen, todo esto lo vamos a quitar. Vamos a cortar con nuestra tijera acá, en esta línea, acá, acá y acá. Obviamente vamos a cortar todo el bonche de hojas. Perfecto, lo logramos cortar. Sí cuesta un poco. Les recomiendo también que adquieran una tijera industrial, que son unas tijeras hasta para cortar alambre. Entonces, amigos, pues ya tenemos cortadas nuestras bolsas. Ahora viene el paso más atractivo de esta manualidad, que es empezar a abrir nuestras bolsas. Lo vamos a poner de cabeza y vamos a empezar a abrirlo así, de punta a punta, hasta que unamos esta parte. Vean, amigos, qué bonita estrella, la verdad, se ve hermosa. Quién viera qué tan fácil podemos hacer esto. Veanlo ustedes, y todavía no está colgada, ¿eh? Entonces, vamos a agarrar nuestro silicón para pegar esta cara con esta cara y ya tengamos nuestra estrella lista. Vamos a pegar hasta acá. Estas puntas todavía no las vamos a pegar porque falta que peguemos nuestro hilo en el que lo vamos a colgar. Entonces, le ponemos silicón aprovechando. Ahora sí, vamos a cerrar nuestra hermosa estrella. Perfecto. Vean, nos quedó hermosa la estrella, la verdad, luce espectacular. Esto lo pueden hacer en cinco minutos, amigos. Con la práctica ustedes lo terminan en cinco minutos nada más y no se van a gastar más de 15 pesos por algo así. Ahora lo que continúa para finalizar es pegar el hilo transparente. Recomendable que sea transparente para que no se vea. Aquí se puede ver tantito. Este hilo lo vamos a pegar en esta última punta donde cerramos las dos caras. Aquí tenemos un poquito todavía de apertura para poder pegar nuestro hilo. Denle una vueltecita, denle un nudo, háganle una bolita, lo que ustedes quieran para que no les vale tan fácil y no se les vaya a caer la estrella. Perfecto, amigos, pues hemos terminado de pegar nuestro hilo. Ahora vamos a hacer las tomas finales. Les voy a enseñar esta estrella que es la mediana con la chica y la grande y van a ver cómo se ve en un rincón de nuestra casa. Y de verdad no se van a arrepentir de hacerla. Amigos, quiero pedirles que compartan por favor este video para que llegue a mucho más gente y sigan aprendiendo estas manualidades tan fácil que lo podemos hacer con lo que tengamos en casa. Así mismo los invito a que se suscriban al canal, les agradezco de verdad todos los buenos comentarios que nos dejan. Todo eso nos hace bien para seguir creciendo y hacer mejores manualidades. Disfruten de esta serie de manualidades o ideas navideñas ya que como estamos cerca de diciembre estamos trabajando en esto. Amigos, vamos con las tomas finales. Amigos, vamos con las tomas finales. Amigos, vamos con las tomas finales.